¿Y si no puedo? No. Mejor plantéate, ¿qué pasa si lo consigo? El 8 de marzo de 2017, el fútbol nos dio una lección de vida. Octavos de final de la Champions League, el PSG llegaba al Camp Nou tras golear 4-0 al Barça en la ida. Con el 3-0 a favor de los culés, Cavani anotaba un tanto que parecía ser la sentencia final. Quedaban solamente siete minutos y en aquel momento, Neymar, el príncipe que nunca quiso ser rey, se convirtió en monarca por una noche. Anotó dos goles en menos de tres minutos, pero el Barcelona necesitaba un sexto para poder pasar de fase. Y como si la voluntad del destino lo hubiera decidido, en el minuto 96, el balón salió de las piernas de Neymar y comenzó a volar lentamente. El mundo observaba en silencio conteniendo la respiración y viendo cómo Sergi Roberto, un tipo común, se convertía en inmortal por un instante. En aquel momento, el fútbol se alejó de la lógica para sumergirse en el reino de los sueños. El Camp Nou estalló y aquello, más que en un partido, se convirtió en una lección de vida donde aprendimos que los grandes logros de la historia se consiguen enfocándose en las posibilidades y no en los obstáculos.